Desde la Concejalía de Deportes vamos a presentar las primeras jornadas de conferencia sobre la motivación deportiva. Como dice el eslogan, a un campeón no le definen sus victorias, sino cómo se recupera después de haber fallado. Lo que pretendemos desde la Concejalía de Deportes con este tipo de conferencias es que están abiertas a todo el público. Es una de las conferencias que es para toda la ciudadanía, no solo para deportistas, sino para toda la ciudadanía. Porque al final lo que se va a hablar en esta serie de conferencias es tanto viene un psicólogo, viene un reatador deportivo, viene un dietista y nutricionista. Entonces lo que pretendemos con estas jornadas es un poco dar a conocer todos los aspectos que conlleva el deporte. Al final el deporte sabemos que todo el mundo sabemos hacer deporte, pero muchas veces no sabemos ni cómo recuperar ni la nutrición. Entonces desde la Concejalía lo que pretendemos con estas primeras jornadas es un poco visualizar un poco lo que es el tema de el después de lo que es la competición y después de lo que es el interino. Como digo, las primeras van a ser varias jornadas. Una es este viernes 12 de abril, luego el 17 de mayo habrá otra y luego el 7 de junio habrá otra. Esto va a ser los viernes en el salón de actos de la Casa de la Cultura, en la tercera planta en la calle Jaume Segón y será a las siete y media de la tarde. Como digo, al final desde la Concejalía de Deportes, como se está viendo, se está haciendo un trabajo yo creo que excepcional porque al final no pretendemos solo visualizar lo que son instalaciones deportivas, al final lo que pretendemos es dar un paso más adelante con este tipo de charlas, este tipo de jornadas, porque también para que todo tipo de entrenadores, preparadores físicos, fisios, estén un poco al día de lo que conlleva todo este tipo de jornadas. Como digo, pues la primera va a estar basada en elementos psicológicos esenciales en el entrenamiento y competición. La segunda jornada va a estar la fuerza, una capacidad básica para vivir y luego la tercera será notición deportiva momentos previos durante y después de la prueba. Como digo, invito a toda la ciudadanía para que esté en estas jornadas y vamos, esperamos que llenemos lo que es el salón de actos de la Casa de la Cultura porque al final el trabajo que se hace, pues por lo menos que se vea recompensado por la gente que al final desde la concejalía lo que pretendemos es que la gente esté informada y que la gente sepa todo este tipo de eventos que al final conlleva un coste y aparte lleva un coste tiempo y que por lo menos que seamos recompensados porque es la presencia de la gente. Gracias por ver el video.